La sombra del viento. Carlos Ruiz Zafón. Días de ceniza. 1945-1949. Capítulo 1. Un secreto vale lo que aquellos de quienes tenemos que guardarlo. Al despertar, mi primer impulso fue hacer partícipe de la existencia del cementerio de los libros olvidados a mi mejor amigo. Tomás, Aguilar era un compañero de estudios que dedicaba su tiempo libre y su talento a la invención de artilugios ingeniosísimos pero de escasa aplicación práctica, como el dardo aerostático o la peonza Dinamo. Nadie mejor que, Tomás, para compartir aquel secreto. Soñando despierto me imaginaba a mi amigo, Tomás, y a mí pertrechados ambos de linternas y brújula prestos a desvelar los secretos de aquella catacumba bibliográfica. Luego, recordando mi promesa, decidí que las circunstancias aconsejaban lo que en las novelas de intriga policial se denominaba otro modus operandi. Al mediodía abordé a mi padre para cuestionarle acerca de aquel libro y de Julián Carax, que en mi entusiasmo había imaginado célebres en todo el mundo. Mi plan era hacerme con todas sus obras y leérmelas de cabo a rabo en menos de una semana. ¿Cuál fue mi sorpresa al descubrir que mi padre, librero de casta y buen conocedor de los catálogos editoriales, jamás había oído hablar de la sombra del viento de Julián Carax? Intrigado, mi padre inspeccionó la página con los datos de la edición. Según esto, este ejemplar forma parte de una edición de 2.500 ejemplares impresa en Barcelona, por Cabestán y Editores, en diciembre de 1935. ¿Conoces esa editorial? Cerró hace años. Pero la edición original no es esta, sino otra de noviembre del mismo año, pero impresa en París. La editorial, es, galiano, an, nubal. No me suena. ¿Entonces, el libro es una traducción? Pregunte, desconcertado. No menciona que lo sea. Por lo que aquí se ve, el texto es original. ¿Un libro en castellano, editado primero en Francia? ¿No será la primera vez, con los tiempos que corren? Adujo mi padre. A lo mejor, Barceló, nos puede ayudar. Gustavo, Barceló, era un viejo colega de mi padre, dueño de una librería cavernosa en la calle Fernando que capitaneaba la flor y nata del gremio de libreros de viejo. Vivía perpetuamente adherido a una pipa apagada que desprendía eflubios de mercado persa y se describía a sí mismo como el último romántico. Barceló, sostenía que en su linaje había un lejano parentesco con Lord, Byron, pese a que él era natural de la localidad de, Caldas de Monbuy. Quizá con ánimo de evidenciar esta conexión, Barceló, vestía invariablemente al uso de un dandy decimonónico, luciendo fular, zapatos de charol blanco y un monóculo sin graduación que según las malas lenguas no se quitaba ni en la intimidad del retrete. En realidad, el parentesco más significativo en su haber era el de su progenitor, un industrial que se había enriquecido por medios más o menos turbios a finales del siglo XIX. Según me explicó mi padre, Gustavo, Barceló, estaba, técnicamente, forrado, y lo de la librería era más pasión que negocio. Amaba los libros sin reserva y, aunque él lo negaba rotundamente, si alguien entraba en su librería y se enamoraba de un ejemplar cuyo precio no podía costearse, lo rebajaba hasta donde fuese necesario, o incluso lo regalaba si estimaba que el comprador era un lector de casta y no un diletante mariposón. Al margen de estas peculiaridades, Barceló, poseía una memoria de elefante y una pedantería que no desmerecía en porte o sonoridad, pero si alguien sabía de libros extraños, era él. Aquella tarde, después de cerrar la tienda, mi padre sugirió que nos acercásemos hasta el café de, El Squadregatz, en la calle, Montsio, donde, Barceló, y sus compinches mantenían una tertulia bibliófila sobre poetas malditos, lenguas muertas y obras maestras abandonadas a merced de la polilla. El Squadregatz, que daba a tiro de piedra de casa y era uno de mis rincones predilectos de toda Barcelona. Allí se habían conocido mis padres en el año 32, y yo atribuía en parte mil uno billete de ida por la vida al encanto de aquel viejo café. Dragones de piedra custodiaban la fachada enclavada en un cruce de sombras y sus farolas de gas congelaban el tiempo y los recuerdos. En el interior, las gentes se fundían con los ecos de otras épocas. Contables, soñadores y aprendices de genio compartían mesa con el espejismo de, Pablo Picasso, Isaac Alvéniz, Federico García Lorca, o, Salvador Dalí. Allí, cualquier pelagatos podía sentirse por unos instantes figura histórica por el precio de un cortado. Hombre, sempere. Proclamó, Barceló, al ver entrar a mi padre. El hijo pródigo. ¿A qué se debe el honor? El honor se lo debe usted a mi hijo, Daniel, don Gustavo, que acaba de hacer un descubrimiento. Pues vengan a sentarse con nosotros, que esta efeméride hay que celebrarla. Proclamó, Barceló. ¿Efemérides? Le susurré a mi padre. Barceló, se expresa solo en esdrújulas. Respondió mi padre a media voz. Tú no digas nada, que se envalentona. Los contertulios nos hicieron sitio en su círculo y, Barceló, que gustaba de mostrarse espléndido en público, insistió en invitarnos. ¿Qué edad tiene el mozalbete? Inquirió, Barceló, mirándome de reojo. Casi once años. Declaré. Barceló, me sonrió, socarrón. O sea, diez. No te pongas años de más, sabandijilla, que ya te los pondrá la vida. Varios de los contertulios murmuraron su asentimiento. Barceló, hizo señas a un camarero con aspecto inminente de ser declarado monumento histórico para que se acercase a tomar nota. Un coñac para mi amigo, Sempere, del bueno, y para el retoño una leche merengada, que tiene que crecer. Ah, y traiga unos taquitos de jamón, pero que no sean como los de antes, ¿eh? Que para caucho ya está la casa, Pirelli. Rugió el librero. El camarero asintió y partió, arrastrando los pies y el alma. Lo que yo digo. Comentó el librero. ¿Cómo va a haber trabajo? Si en este país no se jubila la gente ni después de muerta. Mire usted al CIT. Si es que no hay remedio. Barceló, saboreó su pipa apagada, su mirada aguileña escrutando con interés el libro que yo sostenía en las manos. Pese a su fachada farandulera y a tanta palabrería, Barceló, podía oler una buena presa como un lobo huele la sangre. A ver. Dijo, Barceló, fingiendo desinterés. ¿Qué me traen ustedes? Le dirigí una mirada a mi padre. Él asintió. Sin más preámbulo, le tendí el libro a, Barceló. El librero lo tomó con mano experta. Sus dedos de pianista rápidamente exploraron textura, consistencia y estado. Exhibiendo su sonrisa florentina, Barceló, localizó la página de edición y la inspeccionó con intensidad policial por espacio de un minuto. Los demás le observaban en silencio, como si esperasen un milagro o permiso para respirar de nuevo. Carax. ¿Interesante? Murmuró con tono impenetrable. Tendí de nuevo mi mano para recuperar el libro. Barceló, arqueó las cejas, pero me lo devolvió con una sonrisa glacial. ¿Dónde lo has encontrado, chavalín? ¿Es un secreto? Repliqué, sabiendo que mi padre debía de estar sonriendo por dentro. Barceló, sunció el ceño y desvió la mirada hacia mi padre. Amigo, sempere, porque es usted y por todo el aprecio que le tengo y en honor a la larga y profunda amistad que nos une como a hermanos, dejémoslo en 40 duros y no se hable más. Eso lo va a tener que discutir con mi hijo. Adujo mi padre. El libro es suyo. Barceló, me ofreció una sonrisa lobuna. ¿Qué me dices, muchachete? 40 duros no está mal para una primera venta. Sempere, este chico suyo hará carrera en este negocio. Los contertulios le rieron la gracia. Barceló, me miró complacido, sacando su billetero de piel. Contó los 40 duros, que para aquel entonces eran toda una fortuna, y me los tendió. Yo me limité a negar en silencio. Barceló, sunció el ceño. Mira que la codicia es pecado mortal de necesidad, ¿eh? Adujo. Venga, 60 duros y te abres una cartilla de ahorro, que a tu edad ya hay que pensar en el futuro. Negué de nuevo. Barceló, le lanzó una mirada airada a mi padre a través de su monóculo. A mí no me mire. Dijo mi padre. Yo aquí solo vengo de acompañante. Barceló, suspiró y me observó detenidamente. A ver, niño, ¿pero tú qué es lo que quieres? Lo que quiero es saber quién es Julián Carax, y dónde puedo encontrar otros libros que haya escrito. Barceló, rió por lo bajo y enfundó de nuevo su billetera, reconsiderando a su adversario. Vaya, un académico. Sempere, ¿pero qué le da usted de comer a este crío? Bromeó. El librero se inclinó hacia mí con tono confidencial y, por un instante, me pareció entrever en su mirada un cierto respeto que no había estado allí momentos atrás. Haremos un trato. Me dijo. Mañana domingo, por la tarde, te pasas por la biblioteca del Ateneo y preguntas por mí. Tú te traes tu libro para que lo pueda examinar bien, y yo te cuento lo que sé de Julián Carax. ¿Quid pro quo? ¿Quid pro qué? Latín, chaval. No hay lenguas muertas, sino cerebros aletargados. Parafraseando, significa que no hay duros a cuatro pesetas, pero que me has caído bien y te voy a hacer un favor. Aquel hombre destilaba una oratoria capaz de aniquilar las moscas al vuelo, pero sospeché que si quería averiguar algo sobre Julián Carax, más me valdría quedar en buenos términos con él. Le sonreí beatíficamente, mostrando mi deleite con los latinajos y su verbo fácil. Recuerda, mañana, en el Ateneo. Sentenció el librero. Pero trae el libro, o no hay trato. De acuerdo. La conversación se desvaneció lentamente en el murmullo de los demás contertulios, derivando hacia la discusión de unos documentos encontrados en los sótanos de El Escorial que sugerían la posibilidad de que don, Miguel de Cervantes, no había sido sino el seudónimo literario de una velluda mujerona toledana. Bárcelo, ausente, no participó en el debate bizantino y se limitó a observarme desde su monóculo con una sonrisa velada. O quizá tan solo miraba el libro que yo sostenía en las manos. ¡Gracias!